Hola, hola, ahora si cuanta, estás en vivo Mirala, mirala Mirala, 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 murosa Ah, mira el pasito de caballito, güey, ese es el perro Ese es el perro, güey, pinche caballito, el de caballito, cuanta Mirala, mirala, el de caballito, caballito, ah, ah Mirala Mirala, mirala Anda bajando los jactones Mirala, mirala Mirala, mirala Mirala, mirala Ya se conectó la gente Ande, mirala 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 Aquí vendemos de todo, ah, cuanta Aquí vendemos de todo Venga Haz tu regalo, güey ¿Quién dijo? Lico, te lo dio ¿Ves, güey? ¿Ya conectaron? A ver, ya se conectaron, ahora sí, cuanta Mándale, ah, se quedó Un saludo para Claudio Hinojosa Mándale un saludo porque el otro DC que dijo que no había salido Así que mándale un saludo Acá, cálmate perra ¿Cómo se llama? Claudia Hinojosa Claudia, nos vamos a hacer los saludos A ver, vamos a ver los saludos Saludos a mi cuatita Yadira Aranda Ay, cuanta, ya te están pintando Ahí no hay cuanta Ay, mirala, mirala, échale cuanta No, mira, voy, voy A ver, a ver Mirala, pinche columpio, ahí los trae puestos, los sube y baja Sola, sola, Saragotas Sola, Saragotas ¿Cómo se bailan Gocha? ¿Cómo se bailan Gocha? No estoy aquí Mirala Así bailan los de Caragotas, ¿cuanta? Así bailan los de Saragotas Mirala A ver Báilale, báilale, báilale Báilale Pinche prieto Mándale un saludo a Elías Torres y Anona Un saludo a Elías Torres y Anona A ver, cuanta patita acá Mira, mira, mira Ah, vamos, parecen matachín y calachín Ande, güey Mirala De caballito, de caballito, güey Aquí, de caballito, güey A ver Ponle la de la burra, Lili Sobolada Para que se quede en el vivo Ella quiere la de la burra ¿Dónde? Ay, anda descálzala, güey Mírala Ah, 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 ah ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Cheburosa! ¡Qing a su madre! A Conrado Reyes, mándale un saludo a los buenos, cuanta A Conrado Reyes ¡Conrado Reyes, buenos saludos! Ahora sí, ahí está la burra ¡Uy! Mirala ¡Ande, perra! la cuata bailarina miralo pinche chiche es caído ya ya le rebota por todos lados a la vez se le cagó el aire la babosa ahora si manden los saludos cuata ya se mareó la babosa para cuata ya se le salió el aire a la babosa a ver cuídalo para agarrarle te traigo el agua ya se le cagó el aire a la babosa ya se le cagó el aire a la babosa mirala parece que eran mieditos de burro wey andaba encalmada a ver vamos a mandarnos saludos cuata ahí está la limonada a ver quien quiere saludos agarra aire cuata te dije cabrona que no bailaras tanto así se puso la otra vez andaba y le baile estaba una pinche maceta y grite y grite y se le cagó el aire valió madre la wey se pegó contra la pinche maceta ¿verdad cuata? sí a ver ahora sí ya va a mandar saludos la cuata porque ya no quiere bailar saludos a la cuatita desde Blinger, Texas Alberto Vázquez saludos y van para la cuata y que me la raye a ver Héctor ¿de dónde están los saludos? no los miro no los sé ahí está Silvia Mendoza Ibarra saludos para los dos para los dos de la sufrosa municipio de Villa Unión cuata para la sufrosa Silvia Mendoza Ibarria Silva Silvia Mendoza Ibarra Ibarra y buenos saludos hasta Villa Unión hasta Villa Unión a ver ¿quién más? a ver un talo saludos Erika Flores mándale saludos cuata Erika Flores ahí va los saludos a ver ¿quién más? mándale saludos a para el gallero que te que te está viendo cuata al gallero que te está viendo ahí va los saludos para el gallero que me está viendo de parte de G.B. Alaya me está viendo Blanca Martínez saludos para mí Blanca Martínez cuata más saludos Blanca Martínez ahí va los saludos Rosy Aldape mandale saludos cuata Rosy Aldape Rosy Aldape me los saludos a ver Diana Reyes saludos cuata rayame la madre a mí y a mi esposo Jesús Ibarra y Diana Arellano cuata Fernando Ovalle Carrillo un saludo para Bujita Coahuila cuata que me raye toda la madre dice cuata Fernando Ovalle Fernando Ovalle ahí va la salud chingas a tu madre hasta Bujita hasta Bujita a ver que más gloria que no está frío allá que si está frío acá cuata no no está abrida está ahí pare ya trae los ya trae los sub y baja puesto la wey ya trae los sub y baja mandale un saludo de los malos cuata a Ricardo Ortiz cuata Ricardo Ortiz ahí va la saludos un saludo chingón para Saltillo cuata ahí va la salud un saludo para Saltillo chingón a su madre a ver quién más a ver Idalia Rivera saludos de los buenos cuata hasta Seguín Texas de los buenos cuata Idalia Rivera Idalia Rivera y para saludos hasta Seguín hasta Seguín Lili Barbosa salud chiquitos mándame un saludo los estoy viendo a Lili te está viendo Carla Teresita Berta Fuentes Víctor Hugo Penalosa te está viendo Paloma Hernández David Márquez María de la Rosa Alberto Velázquez que me raye la madre Alberto Velázquez cuata Alberto Velázquez ahí va la vamos la salud chingón a tu madre a Cop Cobar pero de los malos cuata Cop Cobar Cop Cobar Cop Cobar ahí va la salud y chingón a tu madre Julio Romo Sebastián Benavides a Anaí a Cristian Redón saludos a Monterrey un saludo de los malos cuata Cristina Rendón Cristina Rendón ahí va la saludos hasta Monterrey hasta Monterrey chingues a tu madre a ver quien más Nancy Enzúa Víctor y Dalia Rivera cuídate cuata bendiciones gracias Saludos a la cuata de parte de Cristian de Allende manda un saludo a los de Allende cuata saludo saludos a los de Allende saludos saludos para Decatur Texas a mandale un saludo a Jonathan Mares a Jonathan Mares es un camarada hasta Decatur hasta Decatur a ver a ver quien más Alexandra está viendo Julián no Aguilar Ramón dale respiración de boca a boca en hambre ni madre que le buena respiración de boca a boca se le sale por los dientes por la pinche portería esa que tiene saludos para Fernando de los malos cuata un saludo para Fernando un saludo para Fernández chingues a su madre de parte de Cecilia Hernández de parte de Cecilia Hernández de Yanira S. Flores hasta saludos desde West Texas cuata a de Yanira a Alexandra García saludos para los de Acuña cuata para los de Acuña Reginaldo Romo Georgia López Marisol saludos para Norte Carolina Juqui López saludos cuata Rosa María Carla Romo Efraín Fraga saludos al barrio El Pantano del ejido tío Pío cuata un saludo para el barrio del Pantano un saludo el río del Pantano el río del Pantano del tío Pío del tío Pío ¿por qué le dirán Pantano? habrá puros cocodrilos ahí el que la agarró la agarró un saludo con mentada pero chingona lamentada para quien Cobar mandale una mentada de madre a Cobar cuata un saludo un saludo para Fernando de los malos mi cuatita Fernando cuata de los malos un saludo para Fernando chingues a tu madre saludos de Lincoln Nebraska la cuatita siempre alegre Pedro los diálogos Rosy Jiménez cuata saludos de Vía Unión falta nomás la vironga saludos a la cuata de Barretorán Leti Niño María García saludos para San Carlos manda un saludo para San Carlos cuata un saludo para San Carlos Lupita de García saludos para Friendview Luciana un saludo mamalón cuata a Lupita de García de los mamalones Lupita García Lupita García ahí va los saludos chingues a tu madre Lorena Ramiro Bautiza saludos a Dani Cobos cuata Dani Cobos mandale un saludo ahí va los saludos Dani Cobos saludos cuata quien más Alejandro Flores está viendo Erika Orozco Jocelyn Martínez mandale un saludo a Jocelyn Zavala de Monterrey de Los Buenos a Jocelyn Zavala cuata Jocelyn Zavala ahí va los saludos ánterrey Nancy Carolina Medrano mandale un saludo a Nancy Carolina Medrano cuata Nancy Carolina Medrano para los saludos a Leslie Mata cuata mandale un saludo a Leslie Mata ahí van los saludos de los buenos para el gallero cuata ahí van el saludo para el gallero y chingues a tu madre ¡Pendeja de los buenos! ¡Te dije de los buenos, mamosa! ¡Qué hija de la chingada! Saludos para Melina y Meli de Monterrey. Meli Mata, cuata. ¡Meli Mata, buenas, saludos! A ver, Carla Alonso y Dalia Fraga. Saludos, Iván y cuatita. Burita Rodríguez, Clemens, Apolinar. Clemens, Apolinar. Saludos hasta San Antonio, cuata. ¿Para quién? A Clemente Apolinar. ¡Clemente Apolinar, Iván, las saludos! Ah, que dice Brenda Martínez que le manden un saludo a Conrado Osuna, que ayer cumplió años, cuata. A Conrado Osuna. ¿Conrado Osuna? ¿La chingada, la chingada, la chingada? No, es su hermana, Brenda Martínez. ¡Brenda Martínez, Iván, las saludos! Para su hermano que cumplió años. ¡Para su hermano que cumplió años! ¡Dios le bendiga, Dios me lo cuide! Conrado Osuna. ¡Conrado Osuna! Ahí quedó. ¿Eh? ¿Que te eches un grito, cuata? ¡Voy a contar los míos de burra! ¡Ah! ¡Voy la canción! ¡Voy! ¡Ay! 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 Ahora, Alejandro Flores Reyes, saludos a la... A los dos de Espinazo Nuevo León, primo. Un saludo. Un saludazo para la receta de Zaragoza Covila. Pura gente llena, güey, güey, cuata. Que aquí hay una pinche raza. Gracias, Alejandro Flores. Valeria Bautizo, pinche... Cuata, ya salúdame una rayada, madre. Valeria Bustillos, cuata. Valeria Bustillo, chingase a tu madre. Está chingue, chinga, ahí está. ¡Ándele, güey! ¡Ahí está chingue, chinga, te la rayé! Fernando Romo, un saludo para Jesús Arriaga, cuata. Jesús Arriaga. Jesús Arriaga, buenos saludos. Cristina Rendón, saludos desde Monterrey. Quiero un saludo malo. A Cristina Rendón, cuata. Cristina Rendón, eva la saluda, chingase a tu madre. ¡Ándele, güey! A ver, ¿quién más? Emma Rodríguez, cuata, chinga, tu madre. Regrésame el saludo, pero que se escuche. ¡Ay, ay! ¡Jackie Flores, cuata! ¡Ay! ¡Ay, se te va el aire, pendeja! ¡Ay, Jackie Flores, cuata! ¡Ay, Jackie Flores, cuata! ¡Ay, Jackie Flores, cuata! ¡Y chingase a tu madre! ¡Ande, güey! ¡Voy, cuata! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, güey! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí está rindo! ¡Uy, famosa! ¿Esa es su mera rola? ¡Esa es mi mera rola! ¡Se lo van a corriendo en el barcel! ¡Se la van a hacer para acá! Laura Pérez, saludos a la cuatita, Iván. De los malos. ¡Ah, no! ¡A Laura Pérez, cuata! ¡Mándale un saludo! ¡A Laura Pérez, cuata! ¡Mándale un saludo! ¡Que es su fan número uno! ¡Es su fan número uno! ¡Saludos a Chihuahua! ¡Ay, ay, ay! ¡Noelia Gatán de Luna! ¡Noelia Gatán de Luna, buenos saludos! Un saludo desde Tenesí, que me mande un saludo grosero, cuata, a Rodrigo Rochín. ¡Rodriguez Rochín! ¡Rodriguez Rochín, y bueno saludos, chingas a tu ave! ¡Hasta Tenesí! ¡Hasta Tenesí, vámonos! ¡Jenny Lozano, cuata! ¡Jenny Lozano! ¡Jenny Lozano, buenos saludos! Un saludo para el ejido tío Pío, Mayra García. ¡Un saludo para el ejido tío Pío! ¡Hola, cuata! ¿Ya sacaron la bocina? ¡Ay, ye, ye! ¡Hola, nomás! Antonio Salinas, saludos, cuata, desde Little M, Texas. ¡Aleyam, aviéntense la cuata perra que te aviéntense! ¡Ah, que le gustan tus gritos, cuata! ¡Luis Martínez, saludos para Denton, Texas! ¡Susy Suárez, saludos, cuata, de los malos, para la familia Suárez de Palmiras, cuata! ¡Familia Suárez! ¡Familia Suárez, bueno saludos, chingas a su ave! ¡Son de Palmiras! ¡Son de Palmiras! Juanita Celestino, saludos de Nueva Rosita, Coahuila. ¡Wendy Almaza Medrano, saludos de los malos para los de Ocampo, Coahuila! ¡Los de Ocampo, Coahuila! ¡Ahí van a salir de Ocampo, Coahuila! ¡Y chingan a su madre! Juanita Celestino, saludos desde Rosita. Edgar para el Barrio de los Bajos. ¡Saludos para el Barrio del Bajo, Mayra García! ¡Saludos para el Barrio del Bajo! ¡Que baile Dios la bendiga! ¡Ay, cuánto le gusta que baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para Reynosa, Tamaulipas! ¡Un saludo de los malos para mi compadre Genaro Gerardo, de acá de Ocampo, Coahuila! ¡Un saludo para Gerardo de Ocampo, Coahuila! ¡Y chingan a su madre! A ver, ¿quién más? ¡Aviéntesela a Parras, a Cuata, que te están viendo! ¡Que aviéntesela a Parras, Cuata! ¡Saludos a Mila, Texas, Isabel! ¡Saludos para la Cuata y Iván desde Frontera Coahuila! ¡Gracias! ¡Que compartan! ¡Yo te compartí! ¡Ah! ¡Dile que compartan! ¡Compartan! ¡Y no chingan a su madre! ¡Gracias a Juliana Aguilar Ramón, que ya compartió diez veces, Cuata! ¡Ven manos! ¡Ah, Mayelo! ¡Repíteselos otra vez, Cuata! ¿Qué? ¡Sí! ¡Que a cual quieres, Cuata! ¡Quitamos el... ¡Una madre! ¡Súper! ¡Ay, Cuata! ¡Repíteselo otra vez, que el que no comparta! ¡El que no comparta, chingan a su madre! ¡Diez veces! ¡Diez veces chingan a su madre, si no compartan! ¡Ande culos! ¡Ande judíos! ¡Alejandro Flores es mi... ¡El que te pidió el saludo del día de la fiesta para Espinazos! ¡Oh, mándale un saludo a Alejandro Flores, Cuata! ¡Ahí va el saludo para Alejandro Flores! ¡Que vive en Piedras Negras! ¡Que vive en Piedras Negras! ¡Hasta que le mande un saludo a todos los de Espinazos, Nuevo León! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hacienda va a cuartos un día todos puteados de un ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El hujito le dio unos putazos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Escale, cuata! ¡Escale, cuata! ¡Sí, sale, cuata! ¡Mándale un saludo a Espinazos, Nuevo León, cuata! ¡Un saludo a Espinazos, Nuevo León! ¡Alejandro Flores lo mandó! ¡Alejandro Flores lo mandó! ¡Ay, chingas, madre! ¡Todos los de Espinazos, Nuevo León! ¡Todos los de Espinazos, Nuevo León! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, quieren que bailes, cuata! ¡Que baile la cuata! ¡No, ya se me... ¡Se me va muriendo! ¡No, ya se me va a bailar porque ya me caigo de la verdad! ¡Que baile la cuata, que baile! ¡Sí, voy a bailar para más que me hago! ¡Nomás poquito! ¡Nomás poquito! ¡Pero ponte mi algo si quieren que baile! ¡Mánteme algo! ¡No sean culitos, cabrones! ¡Ande, güey! ¡Yo te lo digo de frente a frente, culero! ¡Ande, cabrón! ¡Me he perdido un peso, güey! ¡Me he perdido un pesito más de Villanueva y Lola Purita! ¡Pero calmadito! ¡Pal pinche tanque de oxígeno, la güey! ¡Tanque de oxígeno! ¡Saludos, cuatita! ¡Que me mande un saludo de los buenos! ¡A Carmen Hernández cuata, manda un saludo! ¡Carmen Hernández cuata, manda un saludo! ¡Que zapate la cuata! ¡No, ya se pateó! ¡Ya se pateó! ¡Iba, no chingues! ¡Cómprale una coca y se queda ronca! ¡Lúdico hasta bella! ¡Hambre, ya le compré como 10 limonadas y hackdots y la chingada, la güey! ¡Ahorita anda bajando los hackdots que se trago! ¡Dile! ¡Víctor! ¡Dile a la cuata que le mande saludos al diablo! ¡Que le mandes un saludo al diablo cuata! ¡Váganle saludos para el diablo! ¡Váganle cuate! ¡Hola chicos de la chingada! ¡Váganse cabrones! ¡Ya te anda pasando cuata! ¡Ya! ¡Saludos para la niña Irma Guadalupe que le gusta la cuata! ¡Un saludo para la niña Irma Guadalupe cuata! ¡Váganle saludos para... Irma Guadalupe! ¡Váganle saludos! ¡Bueno despídete cuata ya! ¡Ya me voy a despedir! ¡Ya le mandé chingos de mensajes y adióces y madrecitas! ¡Ah! ¡Dice Brenda que es su papá! ¡Al que le mandaste a Conrado Osuna! ¡Que le mandes feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Conrado! ¡Ya te voy a cuidar toda la vida! ¡Mándale un saludo a mi tío Agustín Gómez! ¡Dile que mañana voy a ir a Legido! ¡Mañana vamos a ir a... ¡Yo! 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 ¡Voy a ir a Legido, güey! ¡Voy a ir a visitar a Agustín Gómez! ¡Voy a visitar a Agustín Gómez! ¡Iván Fraga! ¡Manuela Mendoza! ¡Ah! ¡Mándale un saludo a todos mis primos de Sonora, Texas! ¡Sonora, Texas! ¿Pero a quién les mando? ¡A Mel Patlana! ¡A Mel Patlana va a los saludos! ¡Para todos! ¡A Linda Lumbreras! ¡Ay! ¡Ay, cuata! ¡Ay! ¡Ay! ¡La están matando! ¡Ay, no me hagas! ¡Ay! ¡La están matando, güey! ¡Con esa rola la están matando a la cuata! ¡Ira hasta los ojitos! ¡Quiere bailar! ¡Quiere bailar! ¡Quiere bailar! ¡Quiere bailar! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay, cuata! ¡Ay, cuata! ¡Ay, cuata! ¡Ay, cuata! ¡Saludos a los dos! ¡Que me manden saludos! ¡A José Mahito, cuata! ¡De los malos! ¡José Mahito, vale saludos! ¡Chingas a tu madre! ¡Mándale un saludo a Mónica Cervantes! ¡Mónica Cervantes, vale saludos! ¡Fernando Romo! ¡Para Leti Romo de los malos, cuata! ¡Ay, vale saludos a Leti Romo! ¡Chingas a tu madre! ¡De parte de Fernando Romo! ¡De parte de Fernando Romo! ¡Chaparra Duarte! ¡Saludos a los dos! ¡Bendiciones! ¡Saludos desde Mexicali! ¡Quiero mi saludo malo! ¡Mucho sabor! ¡Que le manden un saludo a Chaparra Duarte, cuata! ¡Chaparra Duarte! ¡Chaparra Duarte! ¡Ay, me los saludos! ¡Y chingas a tu madre! ¡Hasta Mexicali! ¡Hasta Mexicali! ¡Saludos a Algallera Parra y aviéntasela a la cuata! ¡Un saludo a Algallera Parra, cuata! ¡Algallera Cuata! ¡Algallero Parra! ¡Vámonos a los saludo a Algallero Parra! ¡Y que se la rayes! ¡Y que chingas a tu madre! ¡Un saludo a Moni Guerrero! ¡Carlos Tolero! ¡Un saludo para Carlos Arriaga! ¡Ana Suárez! ¡Saludo a la familia Suárez de Palmira! ¡Un saludo de los malos, cuatita! ¡Bueno, pues ya nos vamos a... ¡A despedir! ¡A despedir! ¡Ay, mañana hacemos otro en vivo, si Dios quiere! ¡A mañana hacemos otro en el lugar de Dios! ¡Saludos para Brian Campos! ¡Saludos Iván y cuata! ¡María Villarreal! ¿Quién más? ¡Mónica Cervantes! ¡Un saludo a Iván Carlos Trejo! ¡Quién más! ¡Un saludo a Juan Carlos de los malos, cuatita! ¡Juan Carlos! ¡Ya los últimos saludos a Juan Carlos! ¡Mándale un saludo malo! ¡Ahí va el saludo a Juan Carlos! ¡Mándale un saludo a Yuli López! ¡Ahí va el saludo a Yuli López! ¡Saludos para Brian! ¡Ok! ¡Saludos para la cuata de Tijuana! ¡Manda salud para la cuata, Saraí Gutiérrez! ¡Saludos a la cuata! ¡Manda un saludo a Monterrey a la familia Trujillo! ¡Al millo cuata! ¿Oíste? ¡Hora vamos a! ¡Estoy bien tu güey! ¡Mándale un saludo a la familia Trujillo a la millo cuata! ¡Ahí va la salud para Trujillo! ¡Trujillo a la millo! ¡Trujillo a la millo, buenos saludos! ¡Ok! ¡Diles adiós cuata! ¡Adiós, adiós y bendigas! ¡Pásame como la gente! ¡Como la gente! ¡Ay, pinche cuata! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ya nos vemos, Iria, vengan a comprar nueces aquí a Calico, a vender. Y venden, ¿verdad? También. Mira, pura nuecesita de esto, mira. ¡Ah, mira! ¡Ya los tiene listos! ¿A cuánto vendes estos? ¡90! ¡90 pesos! Mira, tenemos chingos de nuez. Está bien buena. ¡Mmm! Bueno. ¡Ahí nos vemos!